Hola, soy Samara Japón, escribo novelas de ficción, relatos y prosa poética. Y hoy os quería felicitar este día del libro tan especial junto a mis compañeros de la mejor manera que sabemos. Os voy a recitar un pequeño relato que forma parte de una de mis obras publicadas a mi manera. Espero que os guste. Se titula Página en blanco y dice así. Dime, ¿qué quieres ser en el borrador de mi alma? Aún estoy sin corregir, ni siquiera estoy acabada. Ya tuve unos inicios complicados. Pasé muchos nudos, incluso giros inesperados. Mi género es difícil de averiguar. A veces misteriosa, otras impulsivas. Un día puedo ser novela y el siguiente poesía. Pero dime si te atreves a ser mi capítulo final. Y no te conformes con ser un párrafo más o un final previsible y vulgar. Tú podrías ser ese desenlace que nadie espera. O el que tiene varias interpretaciones según se lea o se pueda imaginar. Feliz día del libro. Espero que os haya gustado. Y besos a todos.